Come fan, pues muy buenos días. Ya teníamos tiempo sin subir algún jugo porque no veía frutas apetitosas y el día de hoy decidí subir dos frutas. Yo te recomiendo que en todos tus jugos no utilices más de dos frutas, de tres frutas, para que aproveches todos los beneficios de los que te aporta los ingredientes que vas a utilizar en tu jugo. Cuando tú vas a una tienda de jugos, te ponen para bajar de peso, el vampiro, sistema inmune, todos los jugos que yo te voy a subir aquí son para facilitar la pérdida de peso. Pero a mí me gusta siempre señalarte cuáles son las principales características del jugo que tú decidas tomar. Antes de empezar el jugo te quiero agradecer porque estás aquí en el canal de los come fans, los fanáticos del buen comer. Vamos a empezar con el kiwi. Mira, yo utilicé solo un kiwi y el kiwi mucha gente piensa que viene de Nueva Zelanda porque el animal que representa ese país, esa nación, es un kiwi, es un ave. Mire, que es este, porque tiene pelitos, pero no, realmente es una fruta china. Esta fruta tan deliciosa y tan rica que es el kiwi, vamos a poner aquí un kiwi, este kiwi te aporta de 60, entre 50 y 60 calorías, por lo que tú tienes que tener miedo de comer kiwis. Como todas las plantas y todas las frutas hay una contraindicación que tienes que tener cuidado. Ahorita al final te voy a decir cuál es, pero primero quiero decirte que el kiwi es altamente alcalino, entonces esta huella se va a hacer alcalina. Cuando tu cuerpo está alcalino no hay acidez, por consecuencia vas a tener un cuerpo muy alcalino, un organismo alcalino cuando inicies tu día. Ahora, algo que te va a ayudar mucho el kiwi, si tú te fijas, esta parte se imagina al quiasma del ojo, ayuda a la salud visual, va a permitir que tu vista no se canse tan rápido. Aparte de tener bastante vitamina C, nada más date idea, 60 miligramos, o sea bien poquitito, 60 gramos de kiwi trae más de 150% de vitamina C de lo que tu cuerpo requiere, un pedacito. Estás hablando que con un kiwi te comes el 300% de la vitamina C que requiere tu cuerpo. Tú sabes que la vitamina C es un potente antioxidante, por lo que te recomiendo que consumas de 2 a 3 kiwis como máximo al día, son 180 calorías, te va a ayudar a quitarte también la sed, porque es alcalino. Ahora, aquí vienen las contraindicaciones del kiwi. Las personas que son alérgicas al kiwi es porque tiene un pequeño detalle, estos pelitos guardan mucho los pesticidas, por eso lo tienes que lavar bien. Entonces, la gente se hace sensible a esos pelitos, evita comértelos. Después te pasaré mi técnica de cómo dejar la cáscara así del kiwi. Mira, no lo pelamos con un cuchillo, lo pelamos con la cuchara. Después te explico cómo lo vamos a hacer en mi próximo video. Otra contraindicación que tiene el kiwi es que si tú formas piedras en la vesícula biliar o en los riñones, piedras renales, litiasis, yo te invito a que evites los kiwis. Si tú sufres de pies inflamados, no consumas kiwis. Si tú sufres de manos inflamadas, codos inflamadas, se llama edema maleolar. Cuando tú ves que tienes los pies de torta, no consumas kiwis. Los kiwis te quitan mucho la sed, pero ojo, si traes retención de líquidos, está diciéndote algo el cuerpo, no consumas kiwis, por favor. Ahora hablemos de la fruta donde yo soy originario, de Irapuato, Guanajuato. Esta fruta se llama fresa y tiene también muchas cualidades. Al contrario del kiwi, esta tiene un proceso antiinflamatorio, te va a quitar lo inflamado de los pies. Pero ojo, insisto, también tiene contraindicaciones, pero primero hoy voy a hablar de las ventajas de la fresa. Déjame hacer el jugo y regresamos para que veas qué bonito se ve. Pues ya ha quedado así la integración del kiwi con la fresa. Si te fijas, no queda con rojo intenso por el verde que tiene el kiwi. La fresa, como te he mencionado en otros videos anteriores, te va a ayudar a perder peso porque estimula el movimiento intestinal. Bien, estas dos frutas, ahorita que hace calor, tienen bastantes minerales que van a hacer que tu cuerpo no se deshidrate. Entonces en el título del video le pondremos jugo para no deshidratarte, porque así la gente empieza a buscar los títulos en YouTube y así los puedes encontrar. Entonces básicamente este jugo, si tú estás sufriendo ahorita en la canícula el calor, te recomiendo este refrescante jugo. Le puedes agregar hielo, leche de coco nul, le puedes agregar lo que tú quieras, pero acuérdate, no más de tres ingredientes para que tu cuerpo se hidrate. Mi amigo Comefan, amiga Comefan, no me resta más que darte las gracias por seguir viendo los videos. Si te gustó, comparte. Si no te has suscrito, suscríbete. Y como siempre, gracias por estar aquí en el canal de los fanáticos del buen comer. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Aquí en tu canal de Comefan. Hasta pronto. ¿Cuándo?